Los knockouts continúan y llegó el momento del Team Marta. Con ustedes, Fernando, quien se enfrenta a Alejandra, desde la Tierra Verde, Esmeraldas. ¡Gracias! Te digo lo que siento, me interrumpen si terminas la oración, siempre tienes la razón. Tú, libreto de siempre tan repetido, ya, ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. De los dos, tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya que mis lágrimas jamás se voy a dar. Han sido tantas despedidas que me lajan. Dedicarte una vez más está de más. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya, pero al final me da igual. Lo has hecho ya. Mi voz puede volar, puede atravesar, cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción, así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer. Por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé, será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir, será la música de fondo, de lo mucho que sentí hoy en mi son, mi viejo son, tiene la clave, la cadencia de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador, yo viviré, ahí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar es para ti, yo viviré, yo viviré. Sobreviviendo, 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 en esta vida lo que estoy haciendo, sobreviviendo, 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 para que mi jurado me sigo hallando. Sobreviviendo, 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 ¿Qué situación has creado otra vez tú? No te puedo creer que me pongáis otra vez en esta tesitura. Tú te has puesto en esta situación. Yo dimito, me voy de la voz de Ecuador. Es tu culpa, Marta. Marta, es tu culpa. Chicos, lo han hecho increíble los dos. O sea, qué presentaciones tan hermosas ambas. Yo no me voy a poner a hablar. Yo quiero ver a Marta sufrir. Sairosa, por ahí. La quiero ver sufrir. A ver, Tania. A ver, hagamos nuestros comentarios y veamos la sufrir. Ay, Dios mío. Venga, hacerme sufrir un poquito. No, tú no vas a sufrir. Mira, mientras estemos hablando, ando pensando para que no... Ya, 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 sí, sí. Daniel, por favor, quiero escucharte. Aquí va a tener que entrar en juego ya otro tipo de cualidades para decidir. Porque el talento que ustedes tienen es una cosa brutal. Qué lindo que sea de mi país. Muchas gracias. Gracias por haber nacido en mi país. Yo no sé ni qué decir, no sé ni qué decir. Se me hace bien difícil. Creo que Fernando tuvo una presentación impecable. Su voz melodiosa, su guitarra. Algo que yo he destacado en otros concursantes, que son muy pocos, que vienen con esa simpleza y esa elegancia, ese respeto a toda la gente. ¿Qué él le trajo? Muchos no lo traen. Y Alejandra, yo me casé con una morena así, con piel oscura, con un cuerpo así grande, macizo, voluminoso, fuerte. Gary, cálmate. Yo me casé con una mujer así. No te estoy diciendo que quiero casarme contigo, pero eres preciosa y quiero decírtelo. Ya, te lo quiero decir. Eres una morena hermosa y cantas y encantas. Porque a mí me encantas. Marta, una coach orgullosa de tremendos talentos que tenemos aquí al lado, pero solo usted tiene la última decisión. Y encima me llamas de usted. No, coño. Con mucho respeto. Con mucho respeto, Marta. ¿Qué fue eso? Ese fue un efecto de sonido. Qué difícil, Marta, porque son dos artistas increíbles. Por favor, no los hagas sufrir. Sabéis los dos que habéis estado increíbles. No me hagáis como los que se van por aquí, que no me dan un beso porque os mato al que se vaya. ¿Vale? Este es el formato del programa. Me hacen decidirme por uno de los dos. Fíjate si es injusto. Porque creo que los dos sois dos pedazos de artistas. O sea, os tengo un respeto tan increíble que me da terror tener que decidirme por uno de los dos. Pero, Fernando, has estado impresionante. O sea, me emocionas. Siento que estoy... Te respeto tanto y estoy súper orgullosa de tu actuación, de todo. Alejandra, pues... Sé que tiene mucho gancho con el público y sé que ha gustado mucho porque me lo han dicho por las redes. Me falta ese género de salsa en mi equipo. Así que ella gana este coach. La ganadora, Alejandra. Gracias por confiarme. Has estado increíble. Si te gusta este video, haz clic aquí. Y si quieres suscribirte a nuestro canal, haz clic acá. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!